... Por eso tienes que estar bien verga aquí porque se enoja ¿Cuándo traes güey? le recuerdo la careada a la gente que va llegando y que va sintonizando es Niñón, Villín y Sabritas para Güero Tiwi, su papá y Beto van dejando libre al Niñón Sígui Güero oye Güero no, pero no lo metas allá no lo metas allá Güero Güero, güero, ¿qué estás? Güero, güero Güero Güero, güero, no hay Güero, güero, no hay Güero, güero, no hay Güero, güero uero, juero no te puedes cuidar nada aquí, hijo de la chingada Mira nada era tuyo era tuyo ese pelotazo, güero te muevo no le van a quebrar un hueso ¿Ustedes hijos de la chingada? Agua, agua A tu madre Sí, se parece que sí, ya la ganó Esta careada ya la jugaron allá en Los Ángeles, ¿verdad? Esta misma careada, ¿o no? La ganó La ganó el Niñón La jugaron en Guamuchi, en Cerradudo, en varias partes ¿Cómo van estas careadas? ¿Cómo van estas ganadas? ¿Pero cómo van ganadas? O sea, ¿las ha ganado todo el Niñón? ¿O una un y una? Van un y una Oye, Pato Esta careada va... Sí, la mojolla El ching, pero a Chuyito, al bivote y al Niño Entonces nos va a tirar este niñón Oye ¿Y esta careada va dejándolo libre todas las bolas que tira el Niñón O no va a la primera? No Ah, no va a la primera ¿Pero no lo estás transmitiendo todavía? Sí, ya, ya está en vivo Un saludo a mi compadre Renea que está por ahí en Estacto, en California Es que dijo el bato cuando... Ah, es compadre, mándame un saludo Jule, ahí está el saludo Un gocientón, dile Un saludo a mi compadre Renea Ya va mi gente, esta careada ya la han jugado unas dos o tres veces Creo que la han jugado dos veces Una en Los Ángeles y otra... No sé dónde en Guamuchi se me hace Van una y una, esta es la tercera ¡Ay! ¡Ay! ¡Bueno! ¡Para el otro lado me está! ¡Ah! ¡A mi carnaño! ¿A quién le va? ¡Hey! ¿A quién le va la maya? ¡Beluz! ¡Hey! ¡Ya me voy! Licotero es... Es Niñón, Billín y Sabrita, güey Para Güero Tiwi, su papá y Beto Van dejando libre al Niñón ¿Listo? ¿Cuánto? Mi gente, iniciamos pues aquí la narración especial de parte de su amigo Elfero Gamboa Vamos a empezar aquí la careada, ya va a empezar así que pónganse abusados No parpadeen porque van a estar buenos los macanazos ¿Cómo te vas? ¿Para dónde va ese co? ¿De dónde va ese co? ¿Para qué? ¿Qué le va, güey? ¿Qué le va? ¿Qué pedo? ¡Hey! Saludos, saludos especiales Parcón Pacharras, que andan los Monchis Ay, al Monchis, perdón De parte de Cristian de la Cruz Saludos a toda la raza desde Mexical Le dice por acá, Rosario Ernesto Borges Bernal, ánimo Este de los reflejos Necesita ponerse bien trucho aquí Saludos, saludos También por allá la cosa Gran jugador la cosa Ánimo, vámonos Recio Ay Saludos, saludos Para toda la raza de Alabama, Estados Unidos Dice por su amigo José Luis Prado Ánimo, ánimo José Luis Saludos también a toda la raza de Culiacán Saludos, les recuerdo a toda la raza que estaba sintonizando ahí Si no puedo mandar todos los saludos, no se agüitan Que son un montón Ahí el que más o menos vaya viendo ahí Salió la primera, señores Va arriba el güero, 1 a 0 Está llegando, está llegando la gente apenas Ay, madre Salió la segunda, señores 2 a 0 Está llegando güero, está llegando la gente Queda un chingo de tarde todavía Dice por arriba el güero, está llegando la gente ¡Gracias! 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 No, 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 no. No hombre, está en la raya ahí. Está cabrón ahí. Nomás se mira dónde se van a capear los locos cuando se van arcando arriba. Tomás. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Hijo de la chinga. Estamos aquí, viejón, en Guasave, Sinaloa, México. Polonia de Tierra y Libertad. Saludos, saludos, dice para su compadre hasta Camalu, Baja California, de parte de Carlos Bajo Montoña. La cariada va 5-3, creo. 5-3, 5 buenas del güero. 5-4 la cariada, señores. 5 buenas, 4 malas. Eso, viejón. Mira los muertos aquellos. Saludos, saludos, para la copa de Frank Collins, hasta el rancho Zorrillo, dice Edgar Sezena. Ahí, güey. Ahí, güey. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un saludo para toda la raza de Corerepe Desde San Diego, su compa Alberto Castillo Un saludo para la gente de Cerro Agudo Dice Chinillo Cerro Agudo ¿Quiénes están jugando? Bueno, mira, están jugando a este lado El de Amarillo, el de Tiwi, su papá Y Beto Para Niñón, Villín y Sabritas Van dejando libre al Niñón La caridad es dejando libre al Niñón El primer tiro Saludos, dice para Monumentos y Lavaderos Rodríguez Un saludote para toda la raza de Monumentos y Lavaderos Rodríguez ¡Ánimo! Dice por acá Saludos a San Diego California Pura Tierra Libertad Saludos al Cruzito Y al Tío Poncho T.I.L. Benigno Valenzuela ¡Cómo no! ¡Ánimo! ¡Ah, tu madre! De media cancha, Lungo Saludos para toda la raza de la Confradía Desde Ensenada Y a la gente de la Tierra Libertad Dice su compa Alfredo Armenta Un saludo con Palfredo ¡Vaya, señores! ¡Otra rayona! ¡Ah, Beto! ¡Ese lo que hay que agarrar, Beto! ¡Lúcete! Saludos para toda la raza de Los Ángeles del Triunfo ¡Cómo no! Un saludote Aquí está jugando su retoño Saludos a toda la raza de Álamo Sonora ¡Cómo no! Saludos también para toda la raza de La Palma En Abelato Un saludote ¡Está aflojando! ¡Está aflojando! ¡Está aflojando! ¡Sí, lo agarró el Niñono en el saque! ¡No, güero! ¡No, güero! ¡Viva! ¡Aguien se vitó! ¡Prejar! ¡Vamos! ¡Muy, señor! Mala la bola está jalada el levante dicen por ahí alrededor No le quiero ganar mil a Pedro Jálate amistad, vengase Compa Roberto, Lick Roberto Yo lo traigo pero no quiero apostarlo Cebolla Es como los pisteos Ahorita para quemar un mandado, ahí en la casa donde llamaste la otra vez, para que hagas por un cargador Se me olvidó Ah buena buena ya Si, buena buena, ahorita que se acabe, te tindas por él Este va robando No, 5-5 va Júlio Júlio, venga la mano que está para acá Que hay gente que quita el mierda Júlio, está quemado Están llegando apenas Pero el tibio no le puede matar Va robando el güero, pariente Lleva como 5 buenas a 5 malas Lleva 5 malas de niñón, cambian 0 niñón Que me desconecte Que tal, dale, no lobo Que me toque Hey, tú le dejalo, pégale, pégale a tu güero Para que no, 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 no Que le pegó a él Ahora sí, están con todos los porteros de aquí Es todo Le hacía falta un bote al viejón Para que se pusiera el cien ahí Vámonos para arriba Uno a la verga Si, trátalos a la verga Saludos, saludos hasta Kansas City Dice su compa Julio Iracheta Saludos, compa Julio Alan, calcula levantar esos claritos que está tirando el güero ¿Va como 5-5, carnal? 5 buenas lleva el güero 5 malas el niñón No perdones, no perdones No perdones, no perdones La verga, está fácil Aguadito, compa Julio Si, salgo, si le había atrevido con la pizuna Si, salgo, si le había atrevido con la pizuna No le dio un mal Oye, Deyanira, Maribel Si así juega enamorado No quiero saber cuándo los cortes Cuando andan enojado Jajaja Pregue, cura la verga Dice un saludo Saludos, saludos para Comoa Conzalá Buenas cariadas, pariente Saludos, compa, vale, Pablo Ahí está, güero Te mando a tirarte, güey Jajaja Yo como la nena, güey Tú ya, güero Átalo nada más Tú, cáigale, por donde la verga Vas a ver detrás o qué? Sí Ni el 20% de energía ha tirado a un huevo Clávate, Beto Clávate, Beto ¿Qué fue, Beto? Camarada, Lichi con el güero Pues la neta La vez que vino a jugar Lichi aquí jugó muy bien Lichi, eh Muy clarero Lichi De todo tiene muy completo Ese basto, la neta Mi respeto Pero, si yo miro muy superior Al güero todavía Tu madre trajo la bola Esa desde acá, hombre Ni con el pie la llevo pa' allá Yo Si, está llegando más gente de Yanira Ya se está juntando más gente Es que por lo regular Llegan un poquito más tarde Es que la gente trabaja, pues La gente que chambea La gente que chambea La gente está por acá Va a estar de aquí el que es Está tirando Yo remato Ahí donde es, Juarez Saludos, dice De la costura De mi compadre Melky y Matis De su amigo Jorge Angulo Seis a seis lacariadas, señores Seis buenas el güero Seis malas el niñón Siete Siete malas el niñón Seis buenas el güero, señores Se acerca el niñón peligrosamente Serviciosamente Cero Cero Seis cero, señores No, el levante El combine, wey, marcó mal No se están atravesando No se están atravesando, loco Póngase en otro lado, wey Póngase en otro lado, yaire, póngase en ese lado, wey Ya gane el estilio, wey Liquito chip Fuera, fuera ¡Fuera la bola! 6-0 le quito a Chivo 6 buena, 0 buena el niño Mira le tumbaron el bote a mi compa Buen saque señores del güero, se va la cariada, 7-0 la cariada 7-0 señores, se va para el güero, 7-0 buenas a buenas ¡Fuera la bola! Anda bien desesperado ya niñón ¡De la raya! ¡De la raya loco! ¡De la raya! ¡De la raya loco! Así es señores, están llegando los jugadores Ahorita se van a amarrar mascareados todavía Andan como siete correbalones ahí atrás de la cancha de aquel lado Todas las pinches bolas las saca de la cancha este güero hombre Saludos, saludos a toda la raza desde Modesto, California Dice Aurelio Quecias Saludos, saludos para mi compa Abel Castro de la Santa Bárbara Dicen por acá un saludote especial No, si todo el día me odio pues Con la forma que queríamos ver Gracias. Dice un saludo para mi compa Topo de Álamos, Sonora, que está mirando la transmisión. Saludos al compa Topo. ¿Quieren que agarre la bola el Beto a la del Gane, señores? El segundo. ¡Mira! Dice un saludo para Estación Capoma, Guasave, desde Phoenix, Arizona. Dice su amigo Humberto Verdugo, Heriberto Verdugo. Saludate, compa Heriberto. Saludos de San José del Valle Nayarit, dice su compa Carlos Martín Rivera Salas. Estamos aquí, viejones, Guasave, Sinaloa, México. Colonia, Tierra y Libertad. Saludos para el Cuino, saludote para el Cuino. Fuera la bola. Va a sacar el Beto, señores. Se la va a llevar de azaque, dice. Vámonos, Beto. A ver, Beto, ¿qué traes? ¡Y por la chingada! ¡Compa Beto, hombre, qué bárbaro! ¡Compa Beto, no pasó el balón, hombre! ¿Qué pasó ahí, hombre? ¡Ey, pará, que no va a ganar la trada! Saludos, saludos para mi compa Adrián de Culiacán. Saludos a este compadre, de parte de Armido Ochoa Obrías. ¡Ahora el niño! ¡Eso tuvo pie al niño! ¡Está jugando, equipo! ¡Gáselo, güero, gáselo! ¡Gáselo, que saque! ¡Gáselo, gáselo! ¡Sácale, Beto! ¡Sácale, Beto! ¡Sácale, sácale! ¡Gásale, hombre! ¡Gásale, Beto! ¡Bueno, la regla del gano, el Beto, señores! ¡Saludos, saludos a toda la raza de Guamuchin! ¡Ánimo, viejones! Está viejones, voy a cortar la transmisión Porque hay más cariadas todavía Ánimo pues, ahorita seguimos con más cariadoras Señores Dice que ya se acerca la feria Señores, a la raza cariadera La feria de San Pedro y San Pablo En Alhuey Angostura Para que estén pendientes ahí, luego les pasamos bien la información Saludos pues, ahorita seguimos Con más cariadoras